Nos subvenimos en este hermoso viaje y la magia de Celicienta ilumine el sendero de nuestros sueños. Del polio deportivo Braille Conero, el grupo intermedio interpretará Celicienta. Pasos de cristal. Celicienta, ya te he dicho que no te sientas. Escúchame lo que es de Palacio. ¡Ven! 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 Cenicienta, cenicienta, pronto, pronto, cenicienta, clava y plancha, cae la ropa, para limpiar la terraza. Y cuando más no puede, cuando vaya, 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 grita, cae la ropa, para limpiar la terraza. ¡Sí! ¡Siempre juntará! ¡Siempre juntará! Soñar es viajar al mundo, al que anhela así. En él todos tus deseos, sin duda se pueden cumplir. En mí vivirás un día, tu vida cambia de dolor. Por mucho que ahora sufre el alma, si no pierdes la calma, podrás encontrar el amor. ¡Siempre juntará! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!